Las bebidas mexicanas tienen un amplio reconocimiento a nivel mundial. Sus sabores, colores y texturas se vuelven placenteras a la hora de degustarlas. Muchas de ellas tienen siglos de existencia en la cultura mexicana, donde dependiendo del lugar de origen tienen historia y sabores característicos que al probarlas dejan satisfechos a propios y extraños. El tequila, el mezcal, el pulque o la cerveza muestran sus diferentes variedades con un solo objetivo. El deleite del catador bajo el consumo moderado de estas emblemáticas bebidas. Una de las intenciones de este evento es dar a conocer esas bebidas que la gente no conoce porque no ha visitado sus lugares. Ese es uno de los objetivos que buscamos, que precisamente esta gente salga del anonimato con sus productos. En esta feria también es posible encontrar bebidas prehispánicas y milenarias, como el agua de barranca o espuma de cacao, proveniente del estado de Tlaxcala, la cual es elaborada a base de maíz, cacao, canela y polvo de haba. Sin duda una de las más solicitadas por quienes tienen la curiosidad de probar lo que se conoce como el elixir de los dioses. El dios Quetzalcóatl robó la semilla a los otros dioses, la trajo los humanos y los humanos hicieron esta bebida. Anteriormente ellos la tomaban las personas de alto rango y el pueblo no. Entonces, según sé, cuando la llegaban a tomar nada más era un día al año, toda la gente y si los cachaban que la tomaban así, el día que no era fiesta, los mataban, les cortaban la cabeza, los sacrificaban. Con cerca de 50 expositores provenientes de toda la República Mexicana, la Feria Nacional de las Bebidas 2018 busca promover y mostrar al público la extensa variedad de sabores que México ofrece en cada región de su extenso territorio. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.